Es el momento de hablar, porque va a haber mucho tema para hablar de esto Madrimov ganó su pelea contra Michael Soro, cao técnico en el noveno Eliminatorio oficial WBA del Super Welter Estamos en Uzbekistán, el que gana es el Uzbeko Vamos a ver, lo primero para poner en contexto, aunque creo que todos ya lo saben Vamos a ver aquí el Reels este que hice, a ver si... Ahí ya suena la campana Ahí ya suena la campana, en el 8.59 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está como 5 segundos más pegándole 6, 7 golpes, tranquilamente 5 segundos después de la campana Para mí fue una locura Pero... porque fue una locura, porque yo sí que escucho la campana, no se escucha muy bien Pero sí que es cierto que para mí el árbitro, que es español, no lo escucha, porque si no es imposible Yo creo que ni el árbitro ni el boxador Por lo menos el árbitro Porque el árbitro lo primero que hacen cuando hay campanazo es meterse Meterse para las acciones de alguna manera, pero el árbitro lo hubiese parado Ya, pero yo creo que... yo te lo digo como boxador Y yo creo que lo podríamos hablar con muchos más Cuando tú escuchas la campana, inconscientemente paras O sea... Yo entiendo que sí, pero... No sé, entonces yo tengo la duda de si se escuchó bien la campana o no Vamos a dejar ahí la duda Luego sí que es cierto que suena la campana 20 veces que le empiezan a dar para que se dé cuenta el árbitro Y aún así no se mete Todavía tarda un poco más Y luego ya se mete Y para la pelea Y para la pelea Es que no se mete por la campana Ahí es el problema Quien no se mete por la campana Se mete y para la pelea O sea, que él igual ni escuchó la campana que estaba sonando Claro Él para la pelea porque él piensa que están en tiempo de pelea Y luego se sube Abel Sánchez a la esquina Si veis la imagen Como que no sabe muy bien qué está pasando No, no me he extrañado Abel Sánchez estaba ya subido encima porque había sonado la campana Abel Sánchez estuvo un poco lento porque se la comió con papa O sea, según paró el árbitro la pelea De hecho fue de los del equipo el que menos rechistó Subió un manager y subió varios amigos y se quejaron Pero tardaron un poco en subir también como a recriminar O sea, como que todo el mundo ahí no sabía qué estaba pasando Es que el entrenador no reaccionó Entonces yo creo que luego reaccionaron los demás Porque el entrenador no hacía nada Porque el entrenador estaba, lo puedes ver ahí en la imagen Estaba arriba ya Ya, ya, ya La campana se sube Y sería como Ha pasado, ¿sabes? No lo entendí Como que no supo qué pasó del todo Yo creo que le pilló muy en frío eso Está como el todo reflejo, sí Ya, pero mira Lo que hago antes de poner en el chat Es cierto que aunque el árbitro no vaya a escuchar la campana Lo de los 10 segundos lo escucharía, ¿no? O tampoco Mira, perdón, Oscar Es el árbitro de la velada de Ibai Sí, sí, sí Que es profesor de gimnasia De... O era De Mario... De un amigo tuyo, ¿no? Mario Enchu Qué bueno, tío Yo lo que puse en Twitter Yo quiero pensar Y a efectos Es lo que hay Que el árbitro no escucha ni la campana Ni los 10 segundos ni nada Yo creo que no lo escucha Porque Una cosa es lo que escuchamos nosotros en casa Y otra cosa es lo que se escucha en el ring Eso es importante Ahora te lo digo, Oscar Yo estuve en la locución Cuando tú estás en Dazón viéndolo Dicen que se oye mucho el público Y la pena de la campana Yo estaba en la locución Y es que el otro día discutí de más contigo No discutí Digo, se me olvidó decirte una cosa para parar todo Yo estaba en la locución Y escuché la campana Pero de la hostia ¿No te imaginas? Claro Ya, pero tú puedes tener un micro al lado Es que Dazón hace unas producciones de la hostia Dazón te pone un micro encima de la campana Entonces tú en tu casa lo escuchas muy bien Pero igual el árbitro no lo está escuchando Es que el árbitro está en las esquinas gritando Es que además la campanilla esa El público dando voces Con mucho público Yo no sé cómo se escucharía la campanilla esa Porque date cuenta Que el local, la estrella Le está metiendo una marimba Yo te digo que se escucha perfectamente Es que sabes lo que pasa también Que justo le metió El local una buena mano Empezó la gente a gritar Y entró la campana De todas maneras Te voy a decir una cosa Oscar, ¿tú recuerdas alguna velada Donde tú no hayas escuchado la campana? Yo no Pero yo sí recuerdo Árbitros que han reaccionado tarde A la campana Sí, pero bueno Yo creo que tanto el árbitro como el boxador Tenían que ser advertidos y ser conscientes El árbitro sí Pero el boxador también Si no se sabe la normalidad Es problema del entrenador De que tiene que estar muy al loro de la campana Si no Es que para mí eso también es raro Entonces no lo debí de escuchar bien Una duda, John Cuando tú escuchas el ton, ton, ton De los 10 segundos Tú sabes que quedan 10 segundos Coño, ahí se ve que quedan más Y lo sabes calcular más o menos Me imagino que él Que es Uzbeko Llevará desde los 6 años Entrando Asaltos de 3 minutos Yo casi sé Diferencias Temporalmente En tu cabeza Lo tienes Claro Pero tú sabes el daño que puede hacer Si esto no tiene ninguna penalización Muchísimo A la educación de los boxadores Es decir, esto se va a hacer más veces Es que luego Puede haber un fallo humano Pero lo que viene después Es que no tiene lógica Y leías tú una cosa Que en algunos O sea, lo decías tú en Dazón En algunos momentos se llegó a decir Se va a reanudar No, yo me hubiera quedado loco Pero ¿Cómo se va a reanudar Si llevan ya 6-7 minutos Los señores allí parados? Hasta 12 minutos Te digo una cosa A mí no me Creo que hubiese sido La decisión más acertada Que no, pero que no ¿Qué dices, hombre? Que no, que no No Pero vamos a ver Que está noqueado ese chico Claro Pero que estaba recuperado ya Pero si había pasado Un flipar John, pero hasta para Madrimov Que se ha quedado frío Y tenía la cara llena de hematomas Es como hacer dos combates una noche Y eso es contraproducente Para la salud de los boxeadores Sí, mirándolo por esa parte Sí Es la decisión más equivocada Que podría haber tomado Bueno, junto con la que han tomado Quedándose tan frío Si pasa a los 3 o 4 minutos Pues a lo mejor igual no Como si fuera cuando Le meten un golpe bajo Claro, exactamente Pero este se queda muy frío Se el otro ha recuperado Se el golpe es en la cabeza, hombre Vale El cagadón es colateral Por todo Yo ayer dije Joder, pues lo que se podía hacer A nivel federaciones Organismos o lo que sea Sería Vale, no vas a tener Bueno, sí Puedes tener una televisión O acercarte a la televisión Que lo esté emitiendo Es que es lo más lógico Y rápido mirar a ver qué ha pasado Coño, pero tú no es un supervisor Pero que haya una persona Que el supervisor se encargue Lo que se encargue Pero otra persona más Tiene el supervisor Que el supervisor del supervisor Que pueda tomar decisión Porque realmente Realmente Hay una cosa que hay que aclarar Que la gente no sabe El que manda es el árbitro No El que manda es la federación local Claro O sea, el supervisor puede decir Puede Ya, pero lo que dice el árbitro Encima del ring Va a misa El árbitro sí Pues ya está Pero creo que tendría que haber Otra persona Que abajo Podría Podría En este tipo de casos O sea, esa persona Iba a trabajar 100% siempre Sin hacer nada Pero para qué está el supervisor No, hombre, claro Y lo pagamos también No te jode Que no, hombre, que no Que pasó hasta el supervisor Que lo puede hacer el supervisor Ya, pero el supervisor No tiene potestad Para cambiar lo que ha dicho el árbitro ¿O sí? Coño, pero Pero tiene que estar estipulado Vamos a ver Pues que lo que tiene que hacer Es cambiar la norma Lo que no está Vamos a ver Esto es muy fácil ¿Tú no has visto la pelea De Charlie Edwards Con el Rey Martínez? Sí Que se arritrea en el momento Le pega en el suelo Está Mauricio Hace una lista de replay Y acuerda con la comisión británica Declarar no contes Exacto Y en el momento lo hace Ya está Es que eso es lo que se debería De haber hecho Yo creo Vale Pues se para Se ve Y ya está Y se decide En todos los deportes Ahí está en replay Si me dices Que es una velada Más modesta Bueno Pero en esa velada Que está Dazón Vamos a ver ¿Cómo no vas a ver eso repetido? Lo puedes ver Y si no Tiene un plan B Pero lo que no puedes hacer Es el cisma que se montó Allí parece que el que más gritó Y el que más intimidó Fue el que se llevó el gato al agua Grande Esos cismes Ahí suscrito Y creéis que van Que van a hacer algo Creéis que van a hacer algo Como no lo hagan Es una cagada Descomunal De la W Vale Y ahora os pongo Ahora os pongo En una situación Si llega a ser al revés Si llega a ser Soro el que está pegando Yo que sé Hombre se supone Que el árbitro es No, no Que hubiese pasado lo mismo Pero es Soro el que termina O sea Que el que pierde por KO Es el Uzbeco Hubiesen hecho en el momento Algo Para Decretar Seguramente Nulo Seguramente La federación no hubiera echado Un capote Sí Hubiera Hubiera reaccionado Hubiera reaccionado Más pronto Ensucia mucho O sea Me han asociado mucho Es que un fallo Lo puede tener cualquiera Ahora mismo Es el combate Tienen que ponerlo No a contesto Yo lo puse En Twitter Estar muy activo en Twitter Últimamente Seguirle en Twitter A Óscar Cuando hay boxeo Intento comentarlo Lo he dicho antes No, no, que le sigan Que le sigan No, no Venga, seguidme Coño Que mañana hay noticia Que No, no, que te sigan No, no, que te sigan No, se me olvidó Lo que iba a decir Claro Es que que te sigan La decisión más lógica Es equipararlo A un cabezazo involuntario Y te hacen un cabezazo involuntario Te abren la ceja Se para la pelea Eso dije Vas a los puntos Eso es lo más lógico Porque a efectos Vamos a decir Que es una lesión involuntaria ¿Qué pasa? Que yo imagino Bueno, no estoy seguro Pero al 90% Que el reglamento Este tipo de situaciones No las contempla De ninguna manera Claro Entonces, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es lo que yo discutía Con Miguel el otro día? A raíz de esto Un no contes Un no contes Pero claro Un no contes Es un putadón Para los boxeadores Para el promotor Para la televisión Entonces, yo creo Que lo más justo Y que a partir de ahora Deberían recoger Los reglamentos Es aplicar Una decisión técnica Puntuas hasta el noveno asalto Que se podía puntuar perfectamente Pero que se acabó Y te vas a los puntos Si ellos Se van a los puntos No estamos hablando Ahí de esto Tanto Me refiero Porque sería lo más lógico Pero ahora Pasado esto O das un no contes Esto va a ser El truco Que empiecen a usar No, no va a ser ningún truco Porque el árbitro Va a escuchar la campana Porque dependerá del árbitro Que esté allí Y dependerá del organismo No, no Yo ya he avisado Tenía que haber dicho algo Hombre, pero vamos a ver Solo faltaba ya Vale, vale Cosas más raras Ya, pero El boxeador Pudo hacer eso Porque el árbitro No escuchó la campana Si no, no lo pudo hacer Y ahora que Vale, vale, vale Yo sé por qué lo digo Porque Vosotros creéis Que si esta pelea No es en Uzbekistán No Esta pelea No es en Uzbekistán ¿Creéis que se van a ir A comer al árbitro Como se fueron A comer al supervisor 8? ¿Y creéis que el supervisor Tomaría las mismas medidas Estando en Reino Unido? Si pasa Si pasa aquí Está claro Si pasa aquí en España Detalificamos al nuestro A todo Si pasa aquí Contra En un título Madrimov es español Y pasa esto No, no, no Solo es español Y le escalifican también A los dos Nada, sí Pero No sé Que ese O sea No creo que Que venga aquí Lo macho en cuello A ver si tuviera De amateur una derrota Que venga aquí Venga para acá Vaya a la fiesta del pueblo A ver si Del otro pueblo De al lado Se saca la nacional de España Le ponen a esta de España Y tiene aquí 22 retitas Pero más magas que la hostia Seguro Aquí Kiko Aquí Kiko Señores Hace siete años Después de siete años Se hizo campeón del mundo ¿No, Oscar? Sí Pues Hace siete años Siete años Pues hace cinco Kiko en Elche En su tierra En Benidor Mejor dicho Le decretaron un nulo Contra un boseador de fuera Una pelea que ganó Con Eusebio Sejo Le decretaron un nulo Y además yo vi a uno de los árbitros Que nos quejamos y tal Y se iba riendo Se iba feliz Te lo juro ¿Tú te acuerdas de un árbitro Que a nosotros nos puntó Un campeonato de España Que todo el mundo Nos daba a ganadores Todos los asaltos Menosé porque decía Que el estilo del boseador No le gustaba No le gustaba el estilo del boseador O sea, aquí hay unas cosas Que te puedes cagar Y ya no es que se sepa Ya es que tienen Ya tienen que ver Tienen que analizarlo psicológicamente De muchos árbitros De gente que está A ser árbitro Ser árbitro es muy difícil Pero también Es como una autoridad Es como si te toca Pues un policía Y tiene un problema psicológico Es un problema Vamos a ver Es que nos tomamos Al cachondeo que decía antes Es el único deporte Que tiene instaurado El premio de robo del año Pero que es que Esas decisiones Te cambian la vida Y yo te puedo poner El ejemplo de Campillo Que creo que es el boseador Al que más le han robado En la historia Y Campillo tenía que haber ganado Muchísimo dinero Y tenía que haber sido Una mega estrella En Estados Unidos Y no se acuerda de nadie Del pobrecillo Y le robaron Estados Unidos dos veces Le robaron en Alemania Le robaron un montón de sitios Kazajstán Kazajstán fue también No, Kazajstán ganó Fue en Estados Unidos Cuando le robaron ¿No? Estados Unidos robaron Con Sumenov La Sierra de Bancha En Las Vegas Con Cloth Con Cloth en Texas Ahí estuve yo He leído por ahí Que a ver si Que descartamos Que árbitros tuviese comprado Totalmente Sí, sí, sí Lo descartamos Porque yo creo que Ese error Ese error Estando comprado No lo puedes hacer No, porque yo no he visto Un árbitro comprado No, no, no En la vida He visto árbitros Con el estómago agradecido Eso sí Es verdad Pero que le hayan dado un sobre Y tal Que esa es la película Que se monta la gente De jamón No lo he visto nunca No, pero árbitros Se tienen que dar bien Con el promotor Y tal Eso sí lo he visto Pero eso es por cuenta Del árbitro No Pero vamos a ver De todas maneras Es que a lo que voy Es que a veces nos liamos Os liáis mucho Con cosas que El árbitro va a decir Que no escuchó la campana Ya Y te lo tienes que creer Pero es que el árbitro No escucha Yo creo Que si escucha la campana Él lo para Que de verdad Que yo El que menos culpa Tiene ahí Porque puede haber errores Es el árbitro ¿Por qué no traes un día Aquí al Twitch Comentas con el árbitro? Ya lo pensé Pero es que realmente Como pienso que le ha cagado tanto ¿Qué le digo? A ver cómo se siente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y que te dé su versión Que diga Realmente no escuché la campana A ver qué te dice Págale una vela Ponemos un pokeball De estos Joder págale Págale Aquí todo paga No, no A ver La velada Cuando me digas La bolsa de la velada Te voy a decir No págame más A ver No, no Eso te lo pagas tú Con lo que generes aquí Como Jace Paul En sus veladas Vale Bueno No está mal No está mal Hostia Se verá un incremento De público De nuevo John En España No sé Tienes que ayudarle Tenéis que petarlo Hay que hacer una cosa La gente que vaya a ver Que vaya por Johnfer Que lleve una camiseta amarilla Amarillo no tío Que es un color de la mala suerte Cabrón Algo Tienen que llevar algo Mira en un campeonato de España Lo ha puesto arriba Y ha pasado En el campeonato de España De Ángel Cuando ese juez Nos dice a nosotros No, no Para mí ha ganado Ha ganado Ángel Y nos enteramos Que le ha dado perdedor Y empieza A otra persona Es que para mí ha perdido Ángel Hombre Si es un chulo Si es un tal Y le decimos a ti chus Y dice No, no Yo que va Que pasa Que existe un foro En una página web Y va el cabrón El gilipollas Cariñosamente hablando Y escribe En el foro Que es que puntúa así Porque tenía Todos los amigos De Ángel Bueno detrás Y le dio miedo Encima No te lo sabías No, de Ángel Bueno no De Iván Ruiz De Iván Ruiz De Iván Ruiz, perdón Y que como le daban miedo A los amigos de Iván Ruiz Que tuvo que hacer eso Pues se vio Sí, sí, sí